Hola que tal, muy buenas tardes, saludos a todos, te saluda tu amigo Rubén Garnica de Fantasmas Morelia El día de hoy vamos a salir a rodar al festival de rock de Cuitseo Ya estamos aquí alistándonos las máquinas y esperando a que llegue toda la banda para salir todo el contingente Vamos a ver como nos va en esta rodada, saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video